Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos. Amén. La oración que nuestro Señor les enseñó a sus discípulos empieza con alabanza, y concluye con alabanza. Entre lo uno y lo otro están las prioridades, las provisiones y las protecciones. Dios quiere que recordemos que la oración es primero y primordialmente comunicación con Dios. Vamos a empezar nuestro estudio del texto de esta oración en sí, observando la frase que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es mucho más de lo que pudiéramos jamás abarcar en los pocos momentos que disponemos. Dios es nuestro Padre. Me asombra que, en todos mis años de andar con el Señor en la iglesia como pastor y como estudiante de teología, haya oído tan pocos sermones sobre la paternidad de Dios. Por lo general visitamos el tema una vez al año el Día del Padre, pero muy rara vez hablamos de esta verdad, la verdad de que Dios es nuestro Padre. No es accidente que Dios en su sabiduría nos haya dado una metáfora con la cual todos podamos identificarnos. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes son padres? ¿Cuántos tienen padre? Casi todo mundo presente. Todos comprendemos de qué hablamos cuando Dios nos habla de ser padre. Hace poco fui recordado de la abrumadora responsabilidad que tengo como padre humano de darles a mis hijos la comprensión de amor, la gracia y la seguridad que se haya en el Padre Celestial. A través de los años he asesorado lo suficiente como para saber que en muchas ocasiones la gente que ha luchado con su Padre humano también lucha con su Padre Celestial. Una persona que crece con un Padre que maltrata tendrá grandes dificultades para hacer la transición a una relación de amor con su Padre Celestial si no cuenta con una buena ayuda. Una persona que se crió con un Padre distante o ausente lo más probable es que albergará en su corazón el sentimiento de que Dios en el cielo está también distante y desinteresado. Es una enorme responsabilidad para los padres cristianos modelar ante sus hijos un cuadro de Dios el Padre que de alguna manera influya en la forma en que estos hijos adoran y viven. Recuerdo haber leído unas palabras que nos ayudan a hacerle frente a esta verdad. Mi hijo pequeño un día puso su manita sobre la mía y dijo, papá, ¿cómo es Dios? Le dije, Dios es amor y luz del sol y todas las buenas cosas que conoces. El niño sonrió mirándome a los ojos y dijo, entonces papá, Dios debe ser igualito a ti. Recordé que Jesús había dicho que Dios es como un Padre y tuve que inclinar mi frente avergonzado porque yo como Padre no me parecía en nada a Dios. Una de las más grandes verdades en toda la Biblia es la verdad de la paternidad de Dios. Sin embargo, a menudo los que leen la Biblia malentienden esta verdad en la que hablamos de la persona con quien nos relacionamos. Esa persona es Dios el Padre. Es interesante seguir en la Biblia el rastro de la palabra y descubrir que en el Antiguo Testamento las cosas no fueron como lo son hoy. Es más, los escritores del Antiguo Testamento tenían un concepto de su relación con Dios muy diferente al que tenemos en nuestra edad de la iglesia. Se dice que cuando los escribas que copiaban las escrituras del Antiguo Testamento llegaban a la palabra Dios, que en hebreo consiste de cuatro consonantes sin vocales y que en español se ha traducido como Jehová o Yahvé, usaban una pluma absolutamente nueva y después de haber escrito esa palabra, desechaban la pluma y no volvían a usarla. Porque habiendo escrito una vez la palabra Yahvé, la pluma quedaba descalificada para cualquier otra cosa. En el Antiguo Testamento los hombres y mujeres que adoraban a Dios tenían un gran sentido de temor y reverencia por Él. No sería de mucho provecho aprender algo de eso en nuestros días de relaciones personales fáciles. Pero el otro lado de esto es que había muy poca intimidad o relación personal con el Dios Todopoderoso. Todo se hacía mediante los instrumentos del tabernáculo y el templo, pero no había esa intimidad en la presencia de Dios como la tenemos nosotros en este lado de la experiencia de la cruz. De hecho, si ustedes examinan el Antiguo Testamento descubrirán que la palabra Padre, en relación a Dios, se usa menos de catorce veces. Hasta donde he podido investigar en cada situación se usa en referencia a que Dios es el Padre de Israel y que Israel es el Hijo. Dios es el Padre. Pero no se usa esta designación de la manera personal como la vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 1.2 leemos, Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Los hijos a que se refiere son los hijos de Israel. Nuevamente lo menciona en Isaías 64.8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú y él nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Se trata nuevamente de la relación entre Dios el Padre y la nación de Israel. Isaías comprendió que la nación de Israel tenía con Dios una relación de hijo a padre, pero era algo nacional, no personal. ¡Qué tremenda diferencia hay cuando se pasa el umbral al Nuevo Testamento! Aun cuando comprendo las implicaciones escatológicas de los Evangelios, no se puede pasar más allá de Mateo sin que uno se vea frente a una comprensión completamente nueva de la paternidad de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Mateo, en donde se registra el Padre Nuestro, hemos estado estudiando esta serie sobre el Sermón del Monte, que empieza desde el capítulo 5 y va hasta el capítulo 7, pero en el capítulo 6, versículo 1, leemos que no hay recompensa de parte de nuestro Padre si damos limosna por motivos errados. En el versículo 4 se nos dice que el Padre, que ve en lo secreto, dará la recompensa en público. En el versículo 6 se nos dice que oremos al Padre, que está en secreto, y que el Padre, que ve en lo secreto, dará la recompensa en público. En el versículo 8 se nos dice que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. En el versículo 9 se nos dice que debemos orar, Padre Nuestro, que estás en los cielos. En el versículo 15 se nos dice que el Padre no nos perdonará si nosotros no perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Vez tras vez, en esta sección de la Biblia, apenas al transponer el umbral al Nuevo Testamento, vemos un nuevo enfoque a la paternidad de Dios. Ya no es algo nacional, ahora es individual y personal. Es más, la palabra Padre ocurre diecisiete veces en el Sermón del Monte solamente. Si se amplía el contexto del Sermón del Monte a los cuatro Evangelios, se descubre que Jesucristo mismo hizo referencia al Padre más de setenta veces. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué no tenemos nosotros una relación nacional con Dios el Padre, sino una relación personal? Gálatas 4.4. Note lo que ocurrió y qué nos puso en esta nueva relación. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No fue sino cuando Dios envió a su Hijo, en el cumplimiento del tiempo, que nuestra relación fue diferente. No era como lo es ahora. Cuando ese velo se rasgó, cuando Cristo murió en la cruz, una nueva manera de acercarnos a Dios se abrió para nosotros. En donde antes estábamos clasificados como esclavos o siervos, Dios ahora ha cambiado la situación por completo y nos ha hecho hijos, y ha puesto en nuestros corazones su Espíritu Santo para que usted y yo podamos llamar a Dios Padre en el más cariñoso de los términos en toda la Palabra de Dios. Somos hijos del Padre. En el Antiguo Testamento éramos siervos. En el Nuevo Testamento somos hijos. Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3.1. Cuando pienso en mirar el rostro de un Padre celestial amante, que se interesa por mí, que se preocupa por mí más que el más intenso amor que pueda conocer como humano, puedo decir con Juan, miren qué amor es ese, qué cosa tan increíble. En la Palabra de Dios, la paternidad de Dios y nuestra relación con Él tiene su efecto sobre varias doctrinas. Por ejemplo, ya hemos explorado la encarnación. En Gálatas 4, la relación entera tuvo un cambio cuando Dios envió a su hijo para nacer de una mujer. Pero luego, Dios menciona el Espíritu Santo. No sólo está involucrada la encarnación, sino igualmente el día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo cambió todo. Cuando nació la iglesia, el Espíritu Santo vino para vivir en nosotros y debido a eso ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Jesucristo siempre se refirió a Dios como mi Padre. Y eso nos muestra una relación entre un hijo y su Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos. Ese Padre, en la frase, nos habla de intimidad. Esa es la persona. Pero el lugar que se menciona aquí nos hace pensar en algo diferente. Trae al pasaje la atención que siempre hallamos en la Biblia. ¿Ha notado ustedes que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ha puesto una atención en la Palabra de Dios de una manera increíble? Para que nunca vayamos demasiado lejos en cierta dirección, sino que la verdad se mantenga en columna en una relación indisoluble para que quede siempre en el lugar preciso. Por ejemplo, si se me enseña sólo que Dios es mi Padre, entonces tengo una tendencia a pasar al campo de la ligereza. La familiaridad excesiva. La falta de seriedad que a veces se desarrolla en la religión y la relación personal con el Padre, tal como llamarlo el gran jefe allá arriba o el de arriba. No me gustan esas expresiones porque no reflejan la verdadera majestad y grandeza de lo que Dios es. En la parte íntima de la relación podemos tener una tendencia a hacer eso. Si no fuera unida con el resto de esta verdad, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está en el cielo. Eso nos recuerda que la tierra es el estrado de sus pies y que Él es Dios de majestad y poder, que es digno de nuestra adoración, es el Rey glorioso, está rodeado de las huestes de ángeles. Cualquiera que sea la forma en que quiera imaginárselo, Dios está sentado en el trono de majestad y a su diestra está su Hijo, Jesucristo. Le ministran todas las criaturas de gloria. Piensa en toda la pompa que usted pueda conocer en este mundo y multiplíquela cien veces cien y ni siquiera habrá tocado un poco de la gloria y majestad del Padre que está en los cielos. No sé de usted, pero para mí esto me saca de quicio. Por un lado me dicen que puedo acercarme a Él y por el otro me pregunto cómo voy a lograr acercarme a Él. Cuando John F. Kennedy era presidente de los Estados Unidos, la revista Life publicó una serie de retratos de sus hijos. John y Caroline estaban jugando con sus juguetes en el piso de la oficina oval en la Casa Blanca. Estas fotografías se ganaron el corazón de los estadounidenses como ninguna otra cosa que jamás ha salido de una familia presidencial, ni antes ni después. ¿Por qué? Pienso que porque de alguna manera eso estableció un puente entre estos dos pensamientos. Ahí estaba el presidente de los Estados Unidos con dos pequeños que juegan con sus juguetes en el piso de la oficina presidencial. No pienso que le hubieran permitido a los hijos de cualquier persona hacer eso, incluidos los míos. Pero los hijos del presidente estaban ahí. Él era su padre. Era el presidente de la nación, pero también era su padre. Dios está en el cielo. Dios es mi padre. Tenemos muchas actividades en la iglesia Shadow Mountain Community. Existe una universidad, un distrito escolar, un ministerio de radio y televisión. Puede ser un lugar bastante atareado. Debido a eso, Dios ha traído a mi lado a algunas personas que me ayudan. Tengo un grupo maravilloso de personas que me ayudan a hacer lo que hago. Un par de señoras coordinan mi calendario. Debo decirlo, y me gusta decirlo cada vez que se presenta la oportunidad, que aun cuando la iglesia es grande, nadie que alguna vez haya querido hablar conmigo se ha quedado sin poder hacerlo. Buscamos cómo hacerlo. A veces tenemos que arreglar la conversación para algún momento en el futuro, pero lo arreglamos y conversamos. Tenemos nuestra sección de oficinas y cuando quiera que mis hijos vienen, sin que importe lo que haga o con quien esté, yo siempre puedo entrar. Mi secretaria me comunica que uno de mis hijos quiere verme. Pido disculpas y salgo a verlo. No puedo hacer eso con todo el mundo. Sería un soberano caos. Pero lo hago por mi hijo. Lo hago por mi hija. Tenemos algo especial entre nosotros. Yo soy su padre. Ellos pueden entrar en mi vida cuando quieran. Así es con el Padre en el cielo. Cuando usted llegó a ser su hijo o hija, cuando Dios le adoptó en su familia como hijo de Dios, abrió para usted, mediante la muerte de su hijo en la cruz, un camino para la comunión y una relación que hace posible que usted no tenga que llegar al templo trayendo un sacrificio de algún animal o que tenga que hablar con Dios por intermedio de algún sacerdote. Usted puede entrar directamente a la presencia del Dios Todopoderoso y él le huirá. No comprendo cómo lo hace, pero él le oye si usted es su hijo o hija y él es su padre. Isaías 57.15 dice, Con usted y conmigo. Es nuestro Padre que está en los cielos y su relación debe desarrollarse de esa manera. Hay suficiente en esta frase para destruir el ateísmo porque dice, Padre nuestro que estás. En esa sola frase el ateísmo queda destruido. No puedo imaginarme algún ateo elevando el Padre nuestro como oración. Lo triste de ser ateo es, ¿a quién agradece usted cuando algo sale bien? Esta oración elimina el ateísmo y lleva a una relación a los hijos de Dios. El nombre más popular para esta oración en español es el Padre nuestro que surge de las palabras con que empieza. El nombre de la oración se ha tomado de esta expresión que describe nuestra relación con Dios. ¿Se relaciona usted con Dios de esa manera? ¿Está usted en comunión con Él? Mi forma de ser padre ha cambiado mucho. Apenas al resolver cómo se supone que deberían ser las cosas. Los hijos se van. Al fin pude entender lo que es ser padre y ahora mis hijos ya se han ido. Aprendí mucho en cuanto a ser padre y mi papel de padre me ha hecho pasar a un campo completamente nuevo. Ahora soy padre a la distancia. He entrado en una relación con la compañía de teléfonos en mis responsabilidades de padre. Todavía no he recibido la primera cuenta, pero le tengo pánico. Le dimos a nuestro hijo una tarjeta de llamadas de larga distancia. Conseguimos un número de llamadas gratis a nuestra casa. ¿Sabe cómo puede hacerse? Recuerdo haberle dicho a mi hijo Daniel hace unos días, «Hijo, sé que hay diferencia en la hora entre el lugar donde vivimos nosotros y la ciudad en la que vas a estar, pero hijo, quiero que sepas que sea lo que sea, a cualquier hora que necesites llamarnos, a cualquier hora, hazlo. Lo digo en serio. A cualquier hora que quieras llamar, llámanos. Ahora bien, si puedo hacer todo esto como padre terrenal con recursos limitados, ¿cómo será el padre que está en el cielo y que es dueño del ganado de mil colinas? Usted no necesita una tarjeta de autorización. Dios recibirá la llamada por cobrar. Dios está esperando que usted entre en su presencia orando, «Padre nuestro que estás en los cielos». Si esto es así, si es cierto que Él es nuestro Padre y que somos suyos, entonces hay cuatro cosas que quiero que recuerden. Si Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos e hijas, entonces, número uno, tenemos una nueva relación. Es algo totalmente nuevo cuando somos salvos. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y así nacemos en la familia de Dios. Romanos 8.39 dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Somos suyos eternamente. Le pertenecemos. No podemos ser desnacidos. Es nuestro Padre. Nada puede separarnos. Lean Romanos 8. Observen la lista entera que se presenta ahí de las cosas que potencialmente podrían separarnos del amor de Dios. Nada puede separarlo. Usted tiene una relación que es eterna con Dios el Padre. Les he dicho a mis hijos, en más de una ocasión, que mi amor por ellos es incondicional. Hagan lo que hagan, los queremos. No pueden hacer algo que destruya nuestro amor. Es incondicional. Eso es el amor humano. El amor de Dios va mucho más allá de eso. Es una relación totalmente nueva. Número dos. Tenemos una recompensa enteramente nueva. Dice en Gálatas 4 que somos herederos de Dios. Romanos 8 dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Dios me incluye en su testamento. Me incluyó. Me puso ahí como heredero suyo y cuando Jesucristo murió, el testamento fue ejecutado. Ahora estoy nada más que esperando mi herencia. Dios nunca me desheredará. Uno de estos días, debido a que soy su hijo, voy a recibir toda la herencia que es mía en virtud del hecho de que pertenezco a la familia. Gálatas 4 también nos dice esta verdad. Número tres. Tenemos un nuevo recurso. El Espíritu Santo ahora vive en mi corazón. Cristo vino al mundo. Murió. Fue sepultado. Resucitó unos cuantos días más tarde. Ascendió. Antes de ascender, dijo. Antes de ascender, quiero que sepan que voy a enviarles otro Consolador que no solo va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Entonces, envió al Espíritu Santo para que viva en nosotros. En virtud de mi calidad de hijo, tengo un recurso adicional. Tengo al Espíritu Santo que vive en mí. Me ayuda a hacer lo que un hijo debe ser. Me ayuda a andar, vivir y hablar como un hijo de Dios. No podría serlo si el Espíritu Santo no estuviera en mí. El criterio está muy por encima de lo que yo jamás podría producir. Pero cuando Cristo vino a vivir en mi corazón, puso ahí su bendito Espíritu Santo. Ahora tengo este poder para vivir de una manera que está muy por encima de todo. De modo que cuando la gente me ve, si estoy viviendo en el poder del Espíritu Santo, dice, debe ser uno de los hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a usted, Él le da la fuerza y el poder para vivir como lo que realmente es, hijo o hija de Dios. Cada día tengo a mi alcance este recurso porque Dios es mi Padre. Eso es mejor que una tarjeta de autorización telefónica. Eso es mejor que un número gratis de larga distancia. Eso es poder. No estoy en esto yo solo, ni tampoco usted. Tengo hermanos y hermanas en Cristo porque ahora pertenezco a la familia de Dios, igual que usted, amigo y amiga creyente. Estamos en esto juntos y no puede haber rivalidad de hermanos aquí. Tenemos que estar en esto juntos. He oído historias de cómo hermanos y hermanas pelean. Lo creo en parte. Pienso que es cierto también en la iglesia. Pero si es cierto esto, es porque no comprendemos quiénes somos. Vamos a pasar la eternidad juntos. Vamos a vivir en la casa de Dios para siempre, según nos dice el Salmo 23. Vamos a estar ahí con nuestros hermanos y hermanas que tienen la misma herencia que nosotros. Somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Cuando oramos Padre Nuestro, si estamos peleando entre nosotros, eso mitiga la realidad y la eficacia de nuestra oración. Al orar Padre Nuestro es como experimentar una verificación en cuanto a nuestra congruencia, en cuanto a la armonía de nuestra convivencia. Tan pronto como decimos la palabra Nuestro, tenemos que retroceder para verificar si todo está en orden. Les mencioné que hay sólo una cosa que nuestro Señor repitió después de la oración para recalcarlo. Luego, en el versículo 15, Jesucristo recalca esa verdad y dice que si nosotros no perdonamos, de alguna manera eso interrumpe la relación que tenemos con nuestro Padre y la arruina. Porque si no cuidamos de nuestras relaciones de unos con otros, al fin, eso arruina la relación que tenemos con el Padre. He hablado con muchas personas que tienen hijos mayores y que ni siquiera pueden reunirse como familia debido a relaciones arruinadas entre dos de los hijos. No saben cómo celebrar Navidad. El Día de Acción de Gracias no pueden celebrar reuniones familiares debido a que las relaciones entre dos de los hijos o hijas son tan tirantes que es difícil que la familia se reúna sin que haya terrible tensión. Tradúzcan esto a lo espiritual. Dios, el Padre de todos los que somos creyentes, quiere que nuestra comunión marche bien. Así que debido a que yo soy hijo suyo, tengo una nueva responsabilidad de andar con mis hermanos y hermanas en el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí. Voy a contarles una historia de un himno muy conocido. Es una historia que bendice. Charles Wesley encontró a Cristo el Día de Pentecostés en 1738. Su experiencia se desbordó en maravillosos versos. Su himno de conversión, cuyo principal tema es la transición de la esclavitud a la condición de hijo, dice así. ¿Cómo podrá mi alma vagabunda empezar? ¿Cómo pediré al cielo aspirar? Esclavo redimido de la muerte y el pecado. Tizón rescatado del fuego eterno. ¿Cómo podré elevar triunfos semejantes o cantar alabanzas de mi gran libertador? ¿Cómo podré de la bondad contar que tú, Padre, me has mostrado que yo, hijo de ira y del infierno, sea llamado hijo de Dios? ¿Qué deba saber, sentir, mis pecados perdonados, bendecido con esto, con esto del cielo? Pero, tres días después, según nos cuenta en su diario, su hermano John entró, hecho una tromba, con un montón de nuestros amigos para anunciar que él también era creyente. Cantamos ese himno con gran alegría. ¿Se ha hallado usted en una situación similar? ¿Podría usted unirse a mí en la emoción que sentimos de corazón al reflexionar en el hecho de que Dios es nuestro Padre? No deje que nadie le engañe con la idea de la paternidad universal de Dios. Le recuerdo que hay dos familias en el mundo. El Señor Jesús les dijo a algunas personas en una ocasión, Ustedes son de su Padre el Diablo. La única manera de llegar a ser parte de la familia de Dios para que Él sea su Padre es mediante un proceso de adopción. Usted tiene que nacer de nuevo mediante un nuevo nacimiento. Al confiar en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, Él le da el privilegio de ser llamado Hijo o Hija de Dios y así nace en la familia de Dios. Entonces, por primera vez en su vida, usted puede elevar su voz al cielo y decir, Padre nuestro, Padre mío, que estás en los cielos. Pero Dios no es su Padre mientras usted no reciba a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Quiero pedirle que reflexione con todo detenimiento en esto ahora mismo. Oremos. Padre, te alabamos hoy que Tú eres quien te has presentado ser. No somos dignos de ser llamados Tus hijos. Yo, Señor, no soy digno de ser llamado Tu Hijo. Pero doy gracias que sí soy Tu Hijo, porque hubo un día en mi vida que hice una oración para invitar a Jesucristo a venir a vivir dentro de mí. Y sé que Él vive dentro de mí tan ciertamente como que estoy parado aquí. Gracias. Gracias, Señor, por el nuevo nacimiento. Gracias por proveer un camino para que aquellos de nosotros que estábamos separados y alejados de Ti pudiéramos acercarnos a Ti para tener comunión contigo y poder llamarte nuestro Padre. Señor, me escuchan algunos hoy que nunca han hecho esa oración para recibirte en su vida, para poder llamarte Padre por medio de recibir a Tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te pido que les des la fe para creer y durante estos momentos de invitación y reflexión, ayúdales a recibirte como Salvador. Señor, quiero tomar un momento para dirigirles en una oración. Hemos orado el Padre nuestro y es una buena oración, pero antes de poder hacer esa oración de una forma significativa, hay otra oración que se debe hacer. Y si nunca ha hecho esta oración para recibir a Cristo en su vida, ¿quiere hacerla hoy en su corazón repitiendo lo que digo para recibir a Jesucristo como su Salvador? Repita conmigo. Padre Santo, yo sé que soy un pecador, sé que no pertenezco a Tu familia porque nunca he confiado en Tu Hijo, el Señor Jesucristo, pero hoy quiero hacerlo. Quiero pedirte Dios que perdones mi pecado y quiero decirte que creo que Jesucristo murió en la cruz por mí para pagar la pena por todos mis pecados y creo en Él y le recibo en mi corazón. Y Señor Jesucristo, ven a vivir dentro de mí para ser mi Salvador. Te doy gracias por escucharme. Padre, dondequiera que se haya hecho esta oración, mientras que hombres y mujeres, niños y niñas han hecho esta oración y reconocido su necesidad de formar parte de Tu familia, te pedimos que les ayudes a saber en su corazón que hoy han entrado en la familia eterna de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su honra. Amén.